A todos y todas, buenos días a la Presidenta de la Sala, Caterin Geraliza, Vicepresidente Francisco Quigley, vocal Amantina Cruz, Vicealcaldesa de este amado pueblo, la Licenciada Margarita. Primeramente queremos darle las gracias a los líderes comunitarios, Presidentes de Junta de Vecinos, amigos de la prensa, gracias infinitamente por acudir a este llamado que hoy le hemos convocado para presentar ante todos ustedes y este pueblo de Cabarete, el calendario que hemos pautado para la recogida de desechos sólidos. Hoy es un día histórico para este pueblo, ya que las personas no tendrán que sacar la basura a la calle a menos que el camión de los días que hemos pautado pase por su sector. La problemática de la basura en el distrito de Cabarete ha sido un problema de más de 30 años, no solamente en esta gestión, el cual nosotros, esta gestión, ha enfrentado de manera drástica a nuestra llegada y el cual anunciamos ante todos ustedes y este pueblo de Cabarete, que el problema de la basura será cosa del pasado. Aquí el Cabarete, el problema de la basura ya será cosa del pasado. Primeramente, porque tenemos un equipo comprometido con esta gestión, un equipo que encabeza esta gestión que ha decidido apoyar de manera responsable y eficaz esta gestión. Por eso, hemos tomado la iniciativa de sustituir lo que nosotros encontramos a nuestra llegada, la cual vamos a presentar a ustedes. Esto fue lo que encontramos cuando llegamos al distrito de Cabarete. Esa fue la situación la cual se encontraban los camiones. ¿Y qué cambiamos de eso que ustedes ven ahí? Eso fue lo que encontramos para recoger la basura en este amado pueblo tan importante. Y ahora les vamos a presentar qué cambiamos de eso, un antes y un después. Lo sustituimos por esto. Entonces, marca la diferencia de un antes y un después de que el dinero del pueblo se está administrando de manera responsable y humildad. Cambiamos de lo que ustedes vieron de eso a esto. Entonces, yo creo que hemos evolucionado en un año y unos cuantos meses que llevamos de gestión. Hemos transformado la limpieza en el pueblo de Cabarete. Los distritos y los municipios, los pueblos se caracterizan por ser su limpieza. Nosotros queremos que Cabarete sea el pueblo más limpio que tiene la República Dominicana. Y es por eso, que día y noche no nos cansamos de buscar ideas, iniciativas que vayan acorde a la limpieza de este pueblo. Ustedes pueden ver ahí lo que hoy tenemos. Pero no obstante a eso, muchos se preguntarán ¿y qué pasó con el camión compactador que nos dejó la gestión, el cual ustedes vieron al inicio de la presentación? Debido a que estábamos gastando mucho dinero, reparándolo toda la semana. Y como ustedes saben, que esta gestión se caracteriza por manejar los recursos de este pueblo con transparencia, decidimos hacer una sola inversión y reconstruirlo en su totalidad. Y en los próximos días, este pueblo tendrá otro camión de esa manitud así mismo, brindando servicios a este pueblo. Porque un pueblo tan importante como lo es Cabarete, uno de los polos turísticos más importantes de la República Dominicana, no se merece una cosa más de ahí. Algo así es que se necesita en este pueblo. A nuestra llegada, esta gestión de hombres y mujeres, ha dejado, como decía el compañero Daniel, la bandería política a un lado. Y ha decidido trabajar enfocado a un solo y único objetivo. Y es de ver un Cabarete renovado. Cabarete se renueva. Cabarete va por la vía, por el carril del progreso. Hemos facilitado a los empresarios acciones para que vengan a Cabarete a invertir sin obstáculos y sin sacadillas. Hoy, ustedes ven cómo van las inversiones, cómo se siente el empresariado, cómo se siente el pueblo de Cabarete con el trabajo que ha venido realizando esta gestión 2020-2024. Una gestión desde el síndico, vicealcaldesa, regidores, trabajando día y noche para que Cabarete sea cambiado en su totalidad. Ahora, me voy a dirigir, antes de presentar el calendario, que ya se presentará y yo lo voy a desglosar, quiero presentarle a ustedes que ya en los próximos días vamos a tener el presupuesto del bulevar turístico de Cabarete, desde el Hotel Caoba hasta el supermercado Llané. Y vamos a presentarles a ustedes qué es lo que nosotros queremos como ayuntamiento para este amado pueblo. Vamos a presentarles qué es lo que nosotros queremos. Ustedes pueden ver qué cambio radical dio ese pequeño tramo de 425 metros en el casco urbano de Cabarete. Podemos ver la diferencia desde cuando iniciamos hasta ahora y eso es lo que nosotros queremos en todo el tramo de Cabarete, aceras asequibles para que los turistas y los ciudadanos de este amado pueblo puedan caminar sin obstáculos. Por eso invitamos a todos los empresarios que tienen tordo, repuesto, paredes, columnas, obstáculos en los espacios peatonales a movilizarlos para poder continuar con el cabarete que todos los empresarios y este amado pueblo han soñado durante muchos años. Eso que ustedes ven ahí, eso es el sueño que nosotros como gestión tenemos por Cabarete. Mire lo lindo que se ve eso, usted puede caminar y no se va a llevar una uña como antes usted pasaba y se llevaba una uña y dejaba medio pie en las aceras. Usted puede caminar por aceras limpias, adecuadas, acorde a este pueblo. Las aceras llevan unas luces, cada metro llevan unas luces. ¿Por qué decidimos ponerle luces? Ustedes saben que el centro de Cabarete debe estar iluminado, debe ser un centro seguro. El casco urbano de la ciudad, ese diamante, debe estar asequible porque a la hora de que ustedes vayan caminando de los restaurantes o de un lugar a otro, usted debe ver por donde usted camina. No debe estar oscuro, debe estar iluminado. Por eso le hemos colocado luces que en los próximos días, cuando ya terminemos la otra parte que hemos iniciado al otro lado, para que se vea uniforme, encender esas luces y que Cabarete vea lo que es un antes y un después, un Cabarete renovado en su totalidad. Pero no obstante a eso, nosotros tenemos un sinnúmero de obras en agenda para todos los pueblos y pedimos al pueblo de Cabarete, a los sectores de Cabarete, comprensión y paciencia, porque nosotros, esta gestión tiene el oído en el corazón de su gente. Nosotros vamos a ir llevando obras, el ayuntamiento se va a dejar sentir en cada sector de Cabarete, los nueve sectores que concienden a Cabarete. Nosotros vamos a ir allá a llevarle una obra y tenemos líderes comunitarios, presidentes de Junta de Vecinos, los cuales le hemos prometido, de manera verbal, le hemos prometido que vamos a ir allá y vamos a llevarle obras que beneficien la colectividad de todos y cada uno de los moradores que habitan en este amado pueblo. Ahora vamos a la parte más esperada. La ruta de recogida de desechos sólidos. El camión pasará por su casa los días que está establecido en el horario. El horario será de 5 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Por qué hemos decidido que sea a las 5 de la mañana a 4 de la tarde? Primeramente, en el centro de Cabarete, como ya le mencioné, tendrá una obra que se denominará Boulevard Turístico de Cabarete. Y no podemos estar lidiando con la basura en el casco urbano cuando los turistas están caminando hacia ir a los restaurantes para desayunar y nuestros visitantes, la basura en el centro de Cabarete se va a recoger a las 5 de la mañana. Ya usted pasa por Cabarete, usted no va a ver basura en el casco urbano, porque ya los camiones han pasado y el turista y el visitante y el municipio que vive aquí, a la hora de transitar no tiene que lidiar con esos camiones o el mal odor que a veces provee la basura. Ya es un hecho, nos hemos reunido los supervisores de la basura en conjunto con los encargados departamentales para iniciar ya con el calendario que ya se ha establecido de 5 a.m. a 4 a.m. Los domingos el camión solamente pasará por el centro de Cabarete. ¿Por qué? Porque los domingos le vamos a dar mantenimiento a los camiones para que a nuestra salida de esta gestión, a nuestra salida del ayuntamiento, los camiones estén tal y como los compramos de nuevo. No vamos a entregar chatarra, sino camiones asequibles acorde a este pueblo. Vamos a tenerlos siempre limpiecitos, bien preparados y remozados para que puedan transitar por este pueblo. Ahora vamos a iniciar desde Playa Laguna hasta la Ciénaga. Pásala adelante que es Playa Laguna. Aquí está Playa Laguna. ¿Por qué inicia desde Playa Laguna? Porque en el puente de Cañador, ahí es que comienza Cabarete. Entonces tenemos Playa Laguna y esos sectores que se encuentran ahí, incluyendo Casa Linda que va a entrar en contrato con nosotros también, será de lunes a viernes. ¿De lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Sí, ahí está. Ahí está. En Playa Laguna y todos los sectores que están en esa parte, la basura se va a recoger de lunes a viernes. Todos los lunes a viernes. Seguimos en la comunidad La Catalina. Eso es la parte afuera de Cabarete. La basura se va a recoger los sábados. Los días establecidos en el calendario para La Catalina serán los sábados. Seguimos con El Choco, que también, y aquí está el presidente de la Junta de Vecinos, el señor Elía. La basura se va a recoger en El Choco los días sábados. Vamos al centro de Cabarete. Residencial Procada. La basura se va a recoger los lunes, miércoles y sábados. Vista del Caribe, Coco no Pan. Esa es la parte afuera de Cabarete. Los días lunes y viernes. En horario de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Barrio Blanco. La basura se va a recoger los sábados. En horarios de 5 de la mañana a 4 p.m. Jardín Deportivo. Y eso es Camino del Sol y Jardín Deportivo. Los días sábados. En el mismo horario ya establecido. Camino del Sol. Eso es igual, cerca del Jardín Deportivo. Se va a recoger los sábados. Los días sábados en horarios establecidos. Ya en el calendario. Pinta de Motocross. La basura se va a recoger los sábados. En horarios ya establecidos. La rinconada. La basura se va a recoger los miércoles y los sábados. En el mismo horario ya establecido. Veralaga e Islabón. La basura se va a recoger los miércoles y los sábados. La basura se va a recoger los días por semana. En el horario ya establecido. Villa Esperanza. Y aquí está la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Esperanza. La licenciada Teresa. La basura se va a recoger los viernes. Para que usted, como líder de esa comunidad, ya usted le pase la información a los municipios de ese sector. En el mismo horario establecido. En Bombita. No sé si la presidenta de la Junta de Vecinos está por aquí. Pero ya le haremos llegar el calendario. La basura se va a recoger los viernes en el mismo horario establecido. Vámonos con los sectores más grandes que tiene Cabarete. Que es el Callejón de la Loma. Bueno, Jesús María no pudo estar aquí por algo ya previsto. Pero nos presentó sus excusas. Y le haremos llegar el calendario. En el Callejón de la Loma se va a recoger la basura tres veces a la semana. Ustedes saben que el Callejón de la Loma es uno de los sectores más grandes y poblados que tiene este pueblo. Entonces, decidimos sacar tres días a la semana para que no se le acumule basura. La idea es que el tanque de su casa no llegue a la mitad. Entonces, los días establecidos para el Callejón de la Loma serán los martes, jueves y sábado en el mismo horario de 5 a.m. a 4 p.m. El día establecido para el sector La Paz, Antiguo de la Ciénaga, es de los lunes, miércoles y viernes en el mismo horario. Ya los municipios no tendrán que sacar la basura a la calle. Y hacemos un llamado por esta vía a las personas que se dedican a llevar la basura a la curva frente a la iglesia. Señores, vamos a crear conciencia. Vamos a tomar conciencia de que este ayuntamiento está trabajando para que su comunidad sea limpia. Es de que usted tenga una comunidad limpia. Vamos a poner nosotros de nuestra parte para que el cabarete sea lo que todos hemos soñado, el pueblo más limpio de la República Dominicana. Entonces, aquí ya presentados todos los horarios, los días establecidos, le presentamos las horas del calendario. De 5 a.m. a 4 p.m. Entonces, queremos resaltar el trabajo humano que vienen realizando los hombres y mujeres del ayuntamiento del programa Cabarete Limpia. Quiero felicitarle a todos y a todos ustedes, ese gran equipo de hombres y mujeres de la Junta Digital de Cabarete, encabezado por Jonathan Alvarado, que se dedican día tras día a brindarle un servicio de calidad con responsabilidad, humildad y alegría. Esos muchachos que trabajan en el camión, pasan por su casa, le brindan una alegría. A pesar del trabajo que tienen que realizar, viven siempre brindando una sonrisa y una alegría cuando llegan a su casa a recoger la basura. Vamos a cuidarlo y protegerlo siempre y cuando ustedes lo vean en la calle, porque son personas que trabajan de corazón. Y yo les puedo asegurar que todo el equipo humano que labora en esta Junta está comprometido al 100% con el pueblo de Cabarete. Con ese pueblo que hoy nos dio la oportunidad de ser elegidos y la visión y la misión que tiene este ayuntamiento y este gran equipo de hombres y mujeres es de que esta sea la gestión histórica, de que esto sea una gestión histórica. Ustedes saben la situación que ha enfrentado este ayuntamiento durante muchos años y nosotros hemos cambiado ese pensar y ese sentir de la gente. Estamos trabajando día y noche para que el pueblo de Cabarete vea al ayuntamiento como el ayuntamiento más transparente del país, pero más humano, sobre todo más humano y humilde. Aquí llegan las personas a este ayuntamiento y se les da un cariño y un trato a todo el mundo igual. Y yo les pido a los empleados de esta Junta y a todos los colaboradores de esta Junta apelar a la humildad, a la sensibilidad de todo el que viene aquí a este ayuntamiento. Si aquí viene un loco, por más decir, una persona especial, por no decir loco, una persona especial, y yo estoy en el ayuntamiento, dígale que yo estoy. Si me viene buscando una persona aquí, dígale que yo estoy. Si viene alguien aquí a buscar una receta y el ayuntamiento tiene los fondos, vamos a dársela, porque este es el gobierno local, este es la casa del pueblo. Esta es la casa del pueblo y debemos brindar el servicio a esa gente que viene aquí. Vamos a ser humildes a los empleados que pasan por ahí, a los encargados de obras, a los inspectores. Les llamo a la sensibilidad humana cuando se dirija a cualquier persona, a los empleados que están a mi alrededor, a todos los que me rodean y a todos los que laboran en esta Junta, a ser humildes y tratar a todas las personas iguales. El que viene aquí y yo esté en el ayuntamiento, dígale que yo estoy, hágamelo pasar, que si no hay recursos, yo le digo no hay, y si hay se le resuelve, a través de la nómina de Género y Salud, que es para ayuda de medicina, becas y ayudas sociales. Y si viene a pedir una obra para su comunidad, no es para su beneficio propio, es para la comunidad. Así que le llamo a todos mis empleados y al equipo que me rodea a ser humilde y tratar a todo el mundo igual, para mañana cuando nosotros salgamos de esta Junta, las personas que vienen aquí día a día nos puedan ver con otro rostro y nos puedan ver por ahí, igual que como siempre nos han visto y siempre nos hemos caracterizado por ser la persona más humilde, una persona del pueblo. Una persona cercana a la gente, esta gestión tiene que ser cercana a la gente, acorde con la gente, trabajar de la mano con el pueblo. Todo el que viene aquí tiene que ser recibido de una manera amable y sensible y humana. Hace dos semanas, la honorable regidora Amantina Cruz presentó un punto y era de que se comprara dos motocaretas para entrar por los callejones donde el camión no puede entrar, porque es un camión grande. Ya el otro pequeño que ya estará en los próximos días dando servicio aquí, totalmente remozado, pudiese entrar a los sectores que este no entra. Ya se van a comprar los dos motocaretas para brindar el mejor servicio. Ya las personas no van a tener que salir corriendo de su casa cuando el camión pase. Espérenme, espérenme, me voy a ir. No, el motocaretas va a ir a su casa a recogerle la basura y la doñita o el señor no tendrá que ir cogiendo hacia el camión. Espérenme, espérenme, no te vayas. No, el camión va a ir con su tiempo establecido, su horario establecido y donde no puede entrar, va a entrar el motocaretas a su casa, le va a recoger la basura y la va a depositar en el camión. Eso es lo que busca esta gestión. De manera especial, en nombre del Ayuntamiento de Cabarete y en nombre de este gran equipo de hombres y mujeres, quiero darle las gracias a todos los presidentes de la Junta de Vecinos, líderes comunitarios, amigos de la prensa, miembros de este Ayuntamiento, por acudir a este importante llamado, un día histórico para Cabarete. 30 años con una problemática, a la llegada de ese camión que ustedes ven ahí, tenemos el 80% de la problemática de 30 años ya resuelta. Y con el otro que ya está en camino, solucionaremos el 100% de la problemática de un problema de más de 30 años. El problema de la basura será cosa del pasado. Así lo hemos dicho y lo vamos a afirmar cuando enfrentemos en los próximos días el tema de la basura con este calendario. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acudir a este llamado. Feliz día, que Dios me le bendiga y gracias. Gracias.